Hola profesuras, ¿cómo están? Hoy yo estoy súper bien y estamos en esta hermosa cosa que se llama el reloj de viña ven el reloj de viña hoy yo estoy andando en patines en el reloj de viña y estoy con esta cosa que es de viña vamos a acercar más al reloj de viña para que lo puedan ver y apreciar y ahí no veo nada porque el reloj está muy bajo algo así y vamos a explorar para que vean los ojos bueno, miren esto es muy lindo no sé qué clase de queso pero está muy bonito y estoy disfrutando mucho viña, el paraíso y nubales por eso nos tomamos un gran suático muy lindo y ahí está el reloj de viña y está súper bonito ven no sé si se ve bueno, espérenme otra cosa que les quería decir es que este es el video que estoy muy emocionada también por que estoy andando de patines en un pasto súper cool y eso y bueno vamos así que después les traigo otro video bye bye